¡Ajá! ¡Ya hagan el derecho! ¡Si no está bien encima! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Lecón de la sanita! ¡Si no está mal, hermano! ¡Si no entender, aumenta el salvaturo! ¡Ajá, me hagan la guerra! ¡Lecón de la sanita! 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 ¡Solvete! ¡Un poquito más rápido! ¡Solvete! Ahora, chicas, le pido el equipo. ¡Vamos, chicas! ¡Tilista! Ahora, venga, lo bueno. ¡Galizamos! ¡Ahora, rebe! ¡Machito, me da chavilla abajo! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Ahora, rebe! ¡Ahora, rebe! ¡Vamos, chicas! ¡Ahora, rebe!